Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Mayoral, soy arquitecto, investigador y estoy investigando sobre biotecnología aplicada al diseño sostenible. Entonces, bueno, en este caso estamos desarrollando tres líneas distintas. Una primera, que utiliza microorganismos que son diluminiscentes para hacer dispositivos que emiten luz sin consumo eléctrico. Una segunda, que fundamentalmente en lo que se centra es en crecer paneles que tienen cierta coherencia y son aislantes, utilizando micelio de hombro crecido sobre residuo agrícola dentro de molde. Y una tercera línea de investigación que fundamentalmente trata de utilizar bacterias que cementan estructuras canulares, como por cadenas o calcarnitas en soluciones líquidas, pues para restauración patrimonial, generar componentes estructurales como ladrillos o estabilización de suelo. Entonces, bueno, simplemente lo único que quería deciros es que si estáis interesados en esta aproximación de biotecnología, diseño y sostenibilidad, os acerquéis el 25 de septiembre a la Plaza Nueva y disfrutéis un poco de la charla en la noche de los investigadores y de las otras actividades que voy a ver. Muchas gracias, un saludo.